Mira como me baila, me dijo traila, botella de alcohol que vamos a beber Empiezo a provocarla, acariciando su espalda, y luego de eso fue que me acerqué Y le dije toma, mamita razonada, no sé qué te pasa pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfogonaste, con el gato tú y de tu casa te escapaste Y le dije toma, mamita razonada, no sé qué te pasa pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfogonaste, con el gato tú y de tu casa te escapaste Mamita tú me encantas, no sé lo que tienes, pero puedes pelear con él todos los weekendes A mí me conviene, ma yo soy tu nene, qué rico tenerte en mi camita desde el viernes Esto es entre tú y yo, yo nunca murmullo, sabes que yo soy el que siempre te da lo tuyo Me gusta como fluyo, por el cuerpo tuyo, te lo hago también que hasta se te sube el orgullo Y le dije toma, mamita razonada, no sé qué te pasa pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfogonaste, con el gato tú y de tu casa te escapaste Y le dije toma, mamita razonada, no sé qué te pasa pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfogonaste, con el gato tú y de tu casa te escapaste Dime si con tu gato te peleaste, dime si por la ventana a punta le fugaste Le dijiste que estaba cansada de lavar el traste, te fuiste y dejaste la casa, ha hecho un desastre Mamá, mamá, mamá dame un peace y a la relación del novio dile resten peace En la cama soy salvaje mi amor la amo peace, tan muy seria pa' la foto sonríe cheese please Deja estarla haciéndote la difícil, diciéndome ye kille papi coge lo easy Mi amor te yendo suave como en una bici, you a tease, ahora adelante te llamo Tizzy No sé cómo me baila, me dijo tráila, botella de alcohol que vamos a beber Empiezo a provocarla, acariciando su espalda, y luego de eso fue que me acerqué Y le dije toma, mamita razonada, no sé qué te pasa pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfogonaste, con el gato tú y de tu casa te escapaste Jaja, J. Quiles, La Promesa, Lelu y Yazzie, los Head Men, y andamos con Nenos, The Young Frequency, Malcov, Y le dije toma, mamita razonada, no sé qué te pasa pero te noto triste o nada Dime si peleaste o te enfogonaste, o te enfogonaste, con el gato tú y de tu casa te escapaste Jaja, J. Quiles, La Promesa, Lelu y Yazzie, los Head Men, y andamos con Nenos, The Young Frequency, Malcov, Veterano, Nev Studio, Rafa Malay, J. Quiles